En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En la ciudad y puerto de Lázaro Cárdenas, transportistas culminaron el paro de labores que sostuvieron durante varias horas de lunes y martes, tras ser advertidos de sanciones por parte del gobierno del estado. Hoy a las 5.30 de la mañana se reinició el servicio público de transporte generalizado. También las clases se encuentran normalmente impartiéndose. Y la vida pública, comercial y económica de Lázaro Cárdenas está dentro de la normalidad. Se está trabajando completamente. En entrevista, el secretario de Gobierno, Jaime Márez Camarena, recalcó que todos los transportistas que paralicen sus labores sin justificación serán sancionados hasta con la cancelación de la concesión. Si hay algún asunto administrativo que reclamar, él les atenderá. Pero también si no lo hubiera, han sido advertidos que de seguir con estos paros se puede iniciar el procedimiento administrativo de reversión de la concesión, que es una potestad, una posibilidad legal que tiene el estado de sancionar a quienes sin tener un motivo justificado dejan de prestar el servicio. Sin revelar el número de elementos federales que está a cargo de la seguridad de Lázaro Cárdenas, Jaime Márez dijo que este, al igual que otros municipios, están en calma. No puedo revelar por obvios motivos el número de elementos que están prestando el servicio público en Lázaro Cárdenas. ¿De cuántos municipios estaría en una situación similar? ¿Sería Patsingán? ¿Sería Lázaro Cárdenas? ¿Buena Vista? No podríamos determinar en este momento cuáles sí y cuáles no son parte de las estrategias, pero los 113 tienen convenio y los 113 están obligados a diestrar y capacitar a su fuerza pública municipal. Informó que por el momento los 113 municipios del estado se encuentran en calma y que los grupos de autodefensa no han seguido expandiéndose y se encuentran ubicados solo en seis municipios de la Tierra Caliente. Para Quasar TV, Sandra Saenz.